muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal vamos a seguir con el capítulo 13 de fórmula 1 vamos a darle cañita a ver si hoy ya termino de subirlo vale tengo el canal un poco abandonado porque estoy de trabajo hasta arriba así que vamos a seguir y bueno siempre lo digo al final pero hoy os lo digo al principio si os gusta el contenido si os gusta el vídeo podéis darle a like podéis compartir y podéis suscribiros que a mí me ayuda un huevo de pato vale así que os lo agradecería predicción metodológica sólo vale una llamada una llamada de teléfono quien me llama brian 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 puedes venir rápido al centro de datos que sucede el equipo está terminando de revisar los datos de la tercera sesión de entrenamientos quieren confirmar contigo algunos aspectos de la estrategia de neumáticos un poco tarde para eso no no haremos nada con lo que no estés cómodo deja que termine esto primero te esperamos cuando puedas tranquilo gracias brian tranquilo si te chocas y te matas no pasa nada eres el segundo realmente les go en mitad de la carrera perfecto algo va a ocurrir aquí ya salseo asper creemos que puedes conseguir la vuelta rápida ahora si estamos en una buena posición a ver qué puedes hacer vamos a por la vuelta rápida parece no no sé cuál es lo que es lo que tengo que hacer consigue la mejor vuelta de la carrera y termina ante los 10 primeros vale ahora mismo estoy el día vale sí vamos a intentarlo a piñón ya he cogido el sitio crack lo siento bueno esperemos que tengamos suerte y consigamos la vuelta rápida eh la verdad que vamos muy rápido vamos como un tiro vamos como un tiro ahora mismo like a tiro ahí está buzler le voy a pegar a una un lijazo que no se lo va a ver ni venir le he quitado todas las pegatinas de los promociones le he quitado todas las pegatinas crimo vale por ahora he hecho dos segmentos no tío no no te pongas delante gilipollas fucking carlos sainz tío vale vuelta rápida voy a por alonso no puedo me voy a meter entre los dos vale tío es esto quedando lo que me preocupa la vuelta rápido vale voy a intentar hacerlo flama flama vale es listo les go lo tengo a tiro eh lo tengo ahí lo tengo ahí a punto de reventarlo voy a por ti crack voy a por ti les crack si si me lo llevo puesto vale la segmento 1 lo he hecho peor bueno por fuera no tío tengo la posición ya tengo la posición fenómeno 1.37 1.37 vale vamos bien vamos quinto también lo único que me preocupa ahora mismo es la vuelta rápida a ver si nos vamos a conseguir la vuelta rápida y nos van a mandar a cuenca ahora a repetir otra vez esto siempre orando los segmentos tío y no me estoy saliendo ni nada no lo sé por qué el tercero se lo ha hecho mejor bueno he perdido dos segundos tío he perdido dos segundos pero bueno sigo en vuelta rápida la vuelta rápida sigue siendo la mía quedan tres vueltas todavía para intentarlo esta larga voy a hacerla a fondo ahí como sea aún a ver si puedo mejorar un poco dos vueltas de combustible voy a llegar muy justo tío a ver si no voy a llegar a ver si me voy a quedar fuera que me ha dicho que solo me quedan dos vueltas de combustible tío y dos vueltas lo que todavía tengo que entrar me quedan por lo menos casi dos vueltas y media la voy a liar ya verás tío me la van a liar o algo me la van a liar tío me la van a liar parda espero que no sea así eh que no me quede fuera que no me quede fuera de la carrera por gasolina en plan por la cara eh tengo al lado y no me ha dejado no ya no voy a poder mejorar la vuelta tío ahora me queda una vuelta y media bueno realmente me quedan dos a ver si no me quedo fuera a ver que me dice ahora de la vuelta de me dice ahora de la gasolina dos vueltas me quedan si parece que si eh que voy a estar que voy a estar bien eh que voy a llegar justo 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 el coche que llevamos delante nos saca dos puedo adelantarlo eh quien es? botas parter y botas puedo adelantarlo voy a ir por el voy a por ti botas pero que no sea verdad eh me pone dos vueltas todavía sigo siendo la vuelta más rápida eh pero pero me hace ir muy lento tío vale aquí en esta curva ya nos quedaría una única vuelta esperemos que no me quede sin combustible por favor vale Norris y Checo Pérez no a esta gente no los cojo ya ni de coña a esta gente no los cojo de coña tengo que acabar ya como sea y ahora mismo sigo con la vuelta rápida porque sigo ahí en lila complicado eh es muy complicado tío vale y bien no botas no me adelanta y yo no creo que pueda mejorar no creo que pueda mejorar tío la la mejor vuelta la verdad es que yo creo que tiene que ser cuestión del de re eso del rebufo de aquella vuelta si no no es lógico tío hago estoy haciendo dos segundos por detrás casi sin salirme y sin nada eh vale voy bien ya me quedarán siete curvillas más o menos vale tres curvitas estamos ya aquí listos aquí a la derechita y al fondo otra vez a la derecha y let's go no lo cogió de mirarlo eh tío casi lo cojo eh una vuelta más y los cogía una vuelta más y los cogía al dos me cago en el de merd si si estamos en el podio buen trabajo este fin de semana así se conduce gracias a ti a la vuelta rápida a la vuelta rápida ahora da un punto extra what ha sido asombroso aston martin desde cuando tío joder estoy perdido en tema de puntuaciones de fórmula 1 ahora mismo eh y quién sabe puede que incluso le estén echando el ojo al cuarto lugar deben de estar encantados red bull ha luchado sin descanso por la primera posición y aquí tienen su justa recompensa este equipo ofrece tanto al deporte del motor que uno no puede sino alegrarse por su victoria en la carrera de hoy muy bien esto es lo de siempre vale las celebraciones que las quitamos vamos a ver ahora vale después de la carrera aston martin una de las estrategias de la neumática alternativa que resulta ventajosa para casper va nueva insignia horreitos neumáticos normalmente paso los rumores pero si crees que lo que se comenta en el pad aparece algunas escuderías están intentando analizar nuestra estrategia para ver que ha pasado por los altos vale vamos a coger el teléfono para oriam brilla felicidades por conseguir la vuelta rápida ese punto nos vendrá muy bien no crees si el equipo ha trabajado bien y tú eres el que iba al volante cas felicidades gracias por cierto hay rumores de que vas a escaquearte de la cena de equipo de mañana dime que no es cierto anda voy a ir a la cena de equipo tranquilo hemos reservado un sitio espectacular hay que celebrarlo te va a encantar seguimos contando con showy no se lo perdería por nada del mundo fantástico maravilloso tienes ganas cas dime que tienes ganas no te preocupes que iré bueno hay que valorar los pequeños logros nos vemos allí gracias brilla no entiendo no entiendo esa obsesión en plan salvo que le vayan a dar una celebración o algo vale subimos también el pase de temporada al 9 ya let's go vale perfecto venga vámonos al capítulo siguiente que será no capítulo 13 seguimos todavía en el capítulo 13 quiero felicitaros a todos por el magnífico trabajo que habéis hecho hasta ahora aún queda mucho por hacer pero os merecéis un fuerte aplauso estuviste increíbles ya lo sabréis todos pero esta será la última temporada de casper como piloto de fórmula 1 si no es mucho os ruego que intentéis hacerle cambiar de parecer es broma casper te vamos a echar de menos en fin ya me callo por ahora os deseo una feliz velada y a por el cuarto lugar oye sé cómo funciona esto ya llevo aquí unos años que sepas que aquí tienes futuro he visto muchos pilotos en todo este tiempo pero tú eres especial tienes madera de estrella en serio casper je por ahí dando vueltas me encantan estas cosas ah y a ti no nos sentamos bien adelante ven siéntate vosotros por qué nunca congeniasteis brian en realidad prefiero que me da igual lo que prefieras aiden casper nos deja y sé que tu agente ha hablado con otras escuderías esta podría ser la última vez que estemos los tres juntos y quién sabe puede que nunca nos volvamos a ver tras Abu Dhabi así que qué problema hay ya va a acabar la temporada no quiero disfrutar de la velada él cobra más que yo qué por eso estabas tan frío todos empezaron a hablar de mi edad quería estar a la altura que podía ser mejor que el piloto del momento esto no iba contigo Aiden es que no sé y a ti qué te pasa que él no me quería en el equipo ah no tú preferías a riquiardo y tú piensas que ya no soy lo que era cómo no es verdad pero si estás haciendo un temporadón puedes confirmarme esta cifra es correcto esto fue lo que firmaste en el contrato ¿no? sí se lo enseñamos qué bueno tío eh esta parte es muy buena vale 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 que ha estado metiendo mierda tío qué bueno esto menudo par de tontos que estáis hechos me ha durado un poco no lo entiendo no pero él sí me río por no llorar en serio claro él gana más cuántos puntos nos habrá costado a que herman gana más os cedo la palabra y se pira ya me pediréis disculpas luego es que no lo entiendo que le gana más coño soy uniqueta ¿por qué? son rumores claro tío tienes 200 años y te ha te ha packing battler ha estado metido en cada fregado ¿quién? battler el tipo que la pasada pretemporada me contó que firmaste un contrato mejor el que dijo que pensabas que yo era un viejo el mismo que te dijo que yo no te quería en el equipo ¿battler? ni yo la creí qué estúpido que he sido tú no eres estúpido casper nunca me imaginé que él fuera así y por qué lo haría mira el lío que ha montado el choque del año pasado la pelea en canadá sabes lo fácil que lo ha tenido gracias a todo esto claro tío ¿qué podemos hacer? ganar derrotarle claro easy clap fácil qué bueno tío esta parte es muy buena capítulo 14 aun con posibilidad de que el equipo consiga el cuarto lugar en el mundial de constructores y habiendo dejado atrás los conflictos los pilotos de Aston Martin están decididos a demostrar al mundo del automovilismo lo que son capaces de hacer vamos al capítulo número 14 ya se van a empezar ya se van a llevar bien ya se llevan bien ¿qué? ¿qué tal te va el día ahí fuera? mal las gomas se sobrecalientan un poco en las curvas sí, suele pasar ¿te importa que hablemos un momento? dime quieren ser cuartos en constructores ¿podremos alcanzar a Alfa Romeo? puede a Devon le va bien esta temporada dice que Mercedes le ha hecho una oferta eso dicen es el piloto más veterano creo que se llevará esa plaza dijiste que tu sueño siempre había sido estar en ese equipo ¿no es cierto? sí lo es hoy voy a darte espacio sobre la pista siento no haberlo hecho antes yo también lo siento quiero que consigamos el cuarto lugar quiero que derrotemos a Badler y quiero que te lleves a esa plaza gracias gracias Casper no sé cómo lo lograremos pero gracias trabajando juntos ayudándonos es lo que podemos hacer muy buena esta parte tío de la historia muy buena tío hemos ajustado la inclinación de las ruedas parece que ayuda a gestionar mejor la temperatura ¿sí? les diré que te envíen los datos de mi configuración pruébala a ver si te funciona gracias Casper tregua tregua que buena esta parte tío me encanta muy buena tío muy muy buena esta parte mi señor me ha encantado esta parte me ha encantado esta parte aviso sobre la prensa la historia sobre la rivalidad de Aiden vamos a ver que dice Aiden Aiden eh Casper ¿tienes un momento? por supuesto me ayudó mucho el cambio en la inclinación de las ruedas delanteras quería agradecértelo no hay problema con eso puedes gestionar mejor la temperatura sí mucho mejor gracias pues aprovecha bien esas milésimas de más Bryan dice que podemos alcanzar a Alfa Romeo Bryan dice muchas cosas tú céntrate en la próxima carrera gracias Casper nos vemos en la pista let's go vale, yo imagino que será una carrera entera ¿no? ah no, en mitad de la carrera también perfecto aún quedan varias vueltas por delante ya que el man pone mirada vale el tiempo de vuelta tanto de Butler como de Giovinazzi está aumentando aún me da tiempo a alcanzarlos recibido tus gomas son más nuevas que las suyas dale caña vamos a meterles presión vamos ¿qué tengo que hacer? supera ambos pilotos de Alfa Romeo tengo que estar tranquilo ¿vale? tengo que estar tranquilo quedan ocho vueltas vamos sobrados eh podemos hacerlo tranquilamente oh, oh, oh se me ha ido la olla se me ha ido ahí pensando tengo que adelantar estos dos ya tío eh vale, lo tengo ya ahí y ahora pasará algo ¿no? imagino ¿no? simplemente tengo que ganar sin más bueno, no me deja riqueando tío qué mamón ahora sí tío vale, tengo aquí a Giovinazzi y a Butler delante por dentro, por aquí, por fuera, las paso Canuta vale, perfecto tengo a Butler delante, no, tengo a Alonso y a Butler a los dos pero me quedan seis vueltas, siete vueltas yo creo que sí los cojo ¿eh? no creo yo que Butler no vaya a hacer nada simplemente tendremos que adelantarlo sin más y ya está vale, ahí tengo a Alonso y después de Alonso y después de Alonso tengo ya a Butler que está bajando el tiempo que yo creo que le podemos ahí reventar aquí con con levantar el acelerador ya... ya vamos bastante bien compañero en boxes vale yo también voy a tener que hacer la mía ¿no? en algún momento ¿no? no lo sé me está jodiendo Alonso, tío, ahí vale, todo el mundo saliendo ahí buah, tío, están dobladísimos no, no están doblados, tío no, no están doblados, tío era lo de arriba del todo por dentro ¿yo ya he entrado? ¿yo ya he entrado? no sé si yo ya he entrado tengo que entrar ¿eh? ahora me lo dirá se ha pasado de frenada y Leclerc vale, Butler está justo detrás tengo que adelantar a uno de estos dos para poner tierra de por medio tío por fuera no voy a poder ¿no? sí, sí voy a poder tengo buena trazada vale, ya los he perdido bastante espero no entrar ¿eh? no tener que entrar, tío espero no tener que entrar 5 vueltas de combustible no, no tengo que entrar no tengo que entrar no tengo que entrar perfecto no tengo que entrar no tengo que entrar perfecto no tengo que entrar sigo teniendo o tengo la mejor eh la carrera la vuelta rápida están atrás en un trenecito voy bien hay que levantar un poco tío que te vas hay que levantar un poco loco esta curva tío siempre me voy la quiero coger más rápido de lo que realmente debo y me puede la ansia loco Hamilton vale la idea era quedar cuarto sí o sí no creo que haya manera de cambiar la historia es decir, de quedar mucho más por encima la historia estará programada para quedar cuarto y para que el año que viene Jason se vaya al otro equipo el coche de delante puedo intentarlo coger o que quizás tenga que entrar no creo pero pero voy a darle caña si lo cojo vuelta rápida estupendo si lo cojo estupendo que no lo cojo no pasa nada porque ya tengo hecho lo que lo que tenía que hacer tengo ya hecho el objetivo y lo único que tengo que hacer simplemente es terminar tengo que terminar tengo que terminar aquí tengo que levantar un poquito que antes me pasó eso que se me fue la olla ahí apretando a fondo y esta es la curva que siempre me salgo por el ansia que ahora otra vez me he salido tío siempre me salgo ahí por el ansia viva aquí la curva cerrada y apretamos ya fuerte a hierro le hemos quitado dos segundos por vuelta no va a ser suficiente salvo que él meta la pata todavía me queda el vuelta tenemos más o menos cuatro vueltas de combustible vale no 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 voy a poder cogerlos no voy a poder coger a Hamilton no voy a poder coger a Hamilton se damos 12,2 segundos os vi de mal esa trazada y la estoy liando un poquito porque estoy con el ansia de adelantar a los delante le he bajado un segundo también ahí en el primer sector hay que tener cuidado efectivamente esta vez si he cogido bien la curva me he adelantado a la ansia no le he bajado un segundo pero no puedo más tío curva cerrada y todo a piñón todo todo entero ahora no puedo tío no puedo adelantar a Hamilton me ha quedado dos vueltas y media no voy a poder no voy a poder no puedo ¿cuánto va? no, 10 segundos tío imposible imposible esto ya termina así tío no puedo adelantar a Hamilton que le voy quitando dos segundos, dos segundos y medio por vuelta y eso al final no me es suficiente tío no me es suficiente para conseguir lo que quiero no, no es suficiente le he quitado esos seis, siete segundos en lo que llevamos de... de carrera solitaria pero que va, nos vamos a quedar a cinco... cinco, cuatro segundos nos vamos a quedar de Hamilton si apuramos mucho quizás menos pero va a ser muy difícil va a ser muy muy difícil recordes estamos la verdad que estamos como un tiro ahora eh estamos como un tiro he cambiado alguna que otra trazada para probar la última vuelta me voy a quedar a... cuatro segundos quizás ¿no? intento cambiar trazada pero no puedo tío no puedo comerle tiempo compadre no puedo imposible comerle tiempo a eso me he quitado dos segundos solos ahí en esa... dos milésimas ahí solo tío eh los tengo ahí a tiro tío que mal, que mala suerte tío voy a acabar a lo que os he dicho tres y medio por ahí que mal que mal loco aquí la ansia me ha podido no puedo no puedo ni quemando ahí vamos ni metiéndole ni trozo nada, ya está ya está GG ha estado bastante bien podría haber quedado a tres y medio queda cuatro al final dos por segundo bueno, carrera terminada cuidado con el monoplaza al entrar vale, no está nada mal lejos una disputa entre ambos ni dentro ni fuera de la pista. Claro que no. ¿Es posible que hayan dejado de lado sus diferencias? Ahora nos van a hacer una pequeña entrevista, ¿no? Nos llevamos flama, tío. Nada, no va a haber. Red Bull han sido los vencedores de hoy tras toda una demostración de pilotaje. Se están esforzando sin descanso para mantenerse al nivel de sus rivales y los resultados están a la vista. Vale. Como siempre, quito la celebración, que es lo mismo. Y ahora viene la entrevista. Quiero saber qué opinas. Qué buen rendimiento has tenido hoy, Casper. Debes de estar satisfecho, ¿no? Vamos a darle cañita. El nivel de competición este año es más intenso que nunca. El equipo se está esforzando mucho para mantener el ritmo, así que cada punto es una alegría. De nuevo la vuelta rápida de la carrera, Casper. ¿Cómo lo consigues? Vamos, vamos a mediar. Vamos a intentar mediar. Vamos a intentar mediar. La estrategia de neumáticos ha sido perfecta y hemos llevado las gomas necesarias cuando tocaba. El mérito es todo suyo. Ese punto extra siempre es bienvenido. No podríamos estar más contentos. Con esos puntos os acercáis un poco más a Alfa Romeo. ¿Es algo en lo que piensas seriamente durante las carreras? Lo voy a decir. Por descontado. Estamos prácticamente en el final de la temporada y queremos escalar el máximo de puestos posible. Y ahora mismo eso significa ir a por Alfa Romeo. Así que cuanto más aprovechemos para meterle expresión, mejor. A Devon Butler le hicimos una pregunta similar y sus palabras fueron las siguientes. Aston Martin es un poco desastre. Aún les falta mucho para alcanzarnos. ¿Qué respondes a sus declaraciones? Vamos a darle cañita a Butler. A mí me suenan a las palabras que diría una persona asustada. ¡Pam! Voy a por ti, Butler. Voy a por ti. Vale, fin de la historia. Parece que hemos conseguido darle la vuelta a la historia y la prensa se centra en otras cosas. Vale, Zoe, venga. ¿Zoe? ¡Papi! Hola, Lily. Mami dice que estás en América. Ahí viven los vaqueros. Sí, papá está en América. ¿Habrá vaqueros en tu carrera, papi? Sí, habrá un par. Por cierto, ¿quién es tu piloto favorito, Lily? ¡Tú, papi! Eso pensaba. Te quiero. ¡Te quiero, papi! ¿Puedo hablar con...? ¡Adiós! Me encanta cada vez que habla con la niña inmortal. Y vuelve a llamar, lógico. Y vuelve a llamar, lógico. ¡Qué pena! Seré un don nadie mola. ¿Aún te queda derrotar a Butler? Aún nos queda derrotar a Alfa Romeo, querrás decir. Sí, eso también. Bueno, pues ve a prepararte. Hasta luego. Adiós. Vale. Ya... Ya tiene que quedar poquito. Ya tiene que quedar poquito. Voy a darle ahí la carrera. ¿Te pega un puñetazo? Que sonara mal. Solo digo que eres un hombre valiente. Quería hacerte un cumplido. ¿Estás diciendo que no puedo competir? No quería decir eso. Algunos comentan que se te han acabado los días de gloria. Solo eso. Eso ya no va a funcionar, Devon. Disculpa. ¿Qué quieres decir? Sabemos lo que dijiste de nosotros. Oh. Te juro que no sé de qué me estás hablando. Creía que tan solo eras un cotilla, Devon. Ahora sé que eres un mentiroso. Venga ya. Vosotros antes seréis mucho más divertidos. Os peleabais y os echabais de las carreras. Era muy divertido. Nos teníais a todos tan entretenidos. Ahora... Valer tiene una boca... Una boca guapa, eh. Daís mucha penita, chicos. En serio. Se supone que deberíais ser un modelo a seguir. No discutiré contigo, Devon. Imposible ganar. Sí, la verdad es que tú tienes algún que otro problemilla para ganar. Sí. Quizá tengas razón. Puede que a mí se me acabe el chollo. Pero a él no. Y él es mejor piloto. ¿El novato? Pero se acaba de llegar. El asiento en Mercedes es mío. El contrato está prácticamente firmado. Hay un problema con eso, Devon. ¿Cuál? ¿Ilumíname? Pues que yo no me creo nada de lo que digas. ¡Pum! Tío, díselo. ¿Estás solo? Tío, yo no he oído nada de eso. Has quedado solo, perro. ¿Qué? ¿Te has quedado solo? Vamos. Vamos a hacer el capítulo 15. Y lo dejamos por aquí. Bien, Casper. Lo estás haciendo genial. Sigue así. ¿Tengo a Butler delante? Butler, te estás acercando. Nada de juegos, Casper. Entendido. A ver qué tenemos que hacer. Derrota a Butler. Hombre, que si lo voy a hacer. Lo sabe, vamos. En siete vueltas lo sabe Rita, vamos. Le voy a pegar un lijazo en la vuelta ya. Pero ahora yo imagino que habrá una intro. Ah no, Butler. Butler está en el 14, tío. Imagino que cuando llegue a la altura de Butler va a ocurrir algo. En plan por el pique y esas cosas. La Tiffy, ahí te quedas, crack. Esa de ahí delante no. Esa de ahí delante no es Butler. Me vas a dar gilipollas. No voy a dar delante de él, tío. 12 segundos. Es que es mucho tiempo. Es que yo no voy a poder adelantar eso, tío. Estamos locos. ¿Cómo voy a adelantar 12 segundos, tío? Ni de coña, eh. Ni de coña, tío. Y además sin poder adelantar a Gadlir, que aquí te queda. Buenísimo, has entrado ahí sin querer. Tengo delante a más gente, tío. Hay mucha gente delante. Hay mucha gente delante, tío. Pero creo que por eso me han dado tanto tiempo. Tengo a Ackerman, tío. No me jodas. Tengo a Ackerman, digo. Tengo a... Sí, me he confundido. Pensaba que era... Que estaba con Jason. Me he enajenado ahí en un momento. Vale, pero tengo a Ocon. Están todos ahí delante, tío. Cerquita. Lo bueno de eso es que tengo el DRS. Y puedo... Y puedo aprovechar el DRS como velocidad, pero... Vale, le voy quitando tiempo, eh. Le voy quitando bastante tiempecito. Buah, feliz cara por fuera, chaval. Vamos a ver si tenemos suerte, tío. Vale, van a Boxer. Yo creo que no tengo que ir más a Boxer, ¿no? Y ahora yo verás si se me mete delante, tío. No, hombre, quítate. No, hombre, quítate. El problema es porque entro mal en la primera. Al entrar mal en la primera, ya entro mal en todas. Tengo que ir rectificando la trazada de todas. Vale, 6 segundos. Vamos, vamos, vamos ahí. Ahí está el fondo. Yo creo que sí me da tiempo, eh. Está cerrada, apretamos. Ahí está el fondo. 5 segundos, eh. Yo creo que en dos vueltas lo tengo ya a tiro. En dos vueltas no, pero en la siguiente sí. Vale. Ahora va a pasar algo. Cuando alcancemos, cuando lleguemos a... Cuando lleguemos a... Cuando lleguemos a Baddler, tiene que ocurrir algo, tío. Sería lo ideal, en plan salseo. Que hubiera algún tipo de cinemática o algo. O por lo menos yo hubiera hecho algo. Tío, es el momento de meter una cinemática importante ahí. Detrás de Baddler. Ahí está Jason. No me puedo chocar con mi compañero, tío. Schumacher se tiene que quitar. Se debería de quitar. El doblado te quita, loco. Vamos a ver con Schumacher. Me ha estorbado ahí lo más grande, tío. Tengo a Baddler ya, tiro ya. Pero ya. Vale, 5 vueltas de combustible. No tenemos ya que entrar. Aquí está Devon Baddler. Al final de esta vuelta con el DRS ya... Lo reviento. Imagino. Ahí te quedas. Yo esperaba una cinemática, tío. No me digas, loco. Una cinemática hubiera sido lo ideal. Para mí han perdido ahí la oportunidad de una buena cinemática. En plan que hubiera algún tipo de... De salseo. Algún tipo de choque. Algún tipo de adelantamiento. Algo, tío. Nada. Pero bueno. Para mi gusto, ¿eh? Yo hubiera metido ahí una cinemática en plan... De carrera. Algún tipo de... Como hicieron al principio del campeonato. De la historia. Bueno. Pues parece que no definitivamente. Así que vamos a terminar la carrera. Nos llevamos la victoria. Y lo dejamos por aquí. Y el próximo vídeo será directamente... El capítulo 16. Creo que será ya el capítulo 16. A ver, lo he hecho mejor la trazada. Quizá he entrado menos algo viejo. Porque no tengo ya que adelantar a nadie. Y lo he hecho ahí un poquito más relajada la trazada. Y ya me he colado. Nada, lo vamos sobrado. Esto se acaba... Esto ya se acaba así. Voy a adelantar a botas. Ojo que tengo a todos a tiro, ¿eh? Tengo a botas a Norris. Y... No sé si tengo alguno más ahí posiblemente a tiro. DRS no está abierto, creo, ¿no? Sí, sí, está abierto. Me aparece en verde. Pero no entiendo por qué está abierto. Cuando le llevo tanta diferencia. Será zona de DRS. Pero mi DRS no puede estar abierto. Tengo a los tres ahí delante, tío. Tengo a los tres ahí delante. Más un doblado. A ver si el doblado no estorba. El doblado que me ayuda ahí con el DRS o algo. Con el rebufito y lo revinto. Vale. Me hace ping. Te voy a pegar un... Un buen ahí... Adelantamiento. Curioso. En esta recta, ¿no? No, no voy a llegar. Uh. Vaya salida tiene. Vaya salida de curva, chaval. Ha tenido ahí el nota. Vale, se ha quitado. Perfecto. Vale, me quedan... Dos vueltas y media. Otra vez he cogido más la trazada. Por el ansia. Tengo ahí a Norris y a Botas, ¿eh? A los dos me los puedo quitar de medio. Creo. A Norris seguro. Porque lo tengo ahí al fondo. Sí, sí. Botas yo creo que también, ¿eh? Que eran dos vueltas... Yo creo que sí puedo. Bueno, un poquito de ayudita. Un poquito de DRS o algo. En esta quizás no. Pero en la próxima vuelta sí. Vale, aquí hay muchas curvas ahora. Que las curvas las coge quizás en ellos un poquito mejor que yo. En cuanto a aceleración post-curva. Casi, casi. Tengo ahí... Botas es el que se está yendo un poco. Vale, a Norris me lo quito ya. A Botas lo tengo ahí a tiro al final de la recta de meta. No creo. Quizás pueda adelantarlo en el mismo punto que ha adelantado a Norris. ¿Veo a Verstappen? No, ya no. Adelanto a Botas y ya está. Me quito de en medio a Valdir y Botas y fuera. La trazada la cojo más de nuevo con el ansia. Pero al final creo que me ha venido bien. Porque ya tengo otra vez... Tengo ahí a Botas a tiro. Ah, 8 segundos a Verstappen. A Verstappen no llego. A Verstappen no llego. Pero vamos. Ni en mis sueños. A Botas y me lo tengo que quitar del medio. Botas y me lo tengo que quitar del medio, señores. No queda otra opción. En el mismo punto que adelantado a Norris. No, no voy a poder. No voy a poder en el mismo punto, pero... Va a estar bien encauzado. Solo nos quedan unas dos vueltas de posta. Nada. Sí, sí. A Botas lo tengo que adelantar, eh. Una vuelta. Aquí en estas curvas él lo hace mejor. Porque yo tengo ya la trazada mala. Es complicado, tío. Aquí sí. Ya sí. Ahí te quedas, loco. Vale, me lo he llevado ya puesto. Vamos a poner una curva aquí. Y... Está bien. Ya está muy atrás. Ya quedó cuarto, sí o sí. Cuarto y vuelta rápida. Un puntito. Eso va a estar estupendo. Ojo que lo tengo detrás, eh. Apretando, eh. A Botas. Sí, sí. Me aprietan las curvas, eh. Mira, mira. Ahí lo tengo. En la curvita me aprieta. Aquí ya no, porque ya voy a fondo y aquí levanto ya. Esta curva larga fondo no me va a adelantar, no me va a coger. Le voy a ganar yo tiempo, de hecho. Pero en esta curva y en la próxima... En esta es la que me preocupa, pero ya está hecho. Se acabó la carrera. Nos vemos en el Parc Fermé. Cuarto. Hemos quedado. Yo esperaba una cinemática. La primera temporada promete tener un final estremecedor. La pugna por la cima sigue igual, pero en la zona media tenemos a Aston Martin ganándole territorio a Alfa Romeo. Ambos equipos han tenido una temporada sensacional. Además, se rumorea que Butler y Jackson compiten por el asiento libre de Mercedes. Me muero de ganas por ver cómo acaba. No sé ustedes, pero nosotros no queremos que termine la temporada. Sin embargo, así es la cosa. A partir de ahora, cada segundo de cada vuelta cuenta. ¡Qué temporada tan fascinante! Aquí llegan los ganadores de hoy. El equipo Red Bull está realizando un trabajo fenomenal últimamente. Red Bull está fuerte, ¿eh? Es evidente que han hecho los deberes y esta es una victoria de la cual deben sentirse muy orgullosos. Vale, pues esto ya es la cinemática de siempre. Yo espero que ahora haya una cinemática o algo, ¿no? Una carrera emocionante desde nuestra perspectiva. ¿Cómo lo has visto tú? Casper, hoy de nuevo habéis conseguido vencer a vuestro rival Alfa Romeo. Y se sigue especulando sobre si lograréis arrebatarle el cuarto lugar. Vamos a darle caña. ¿Tienes algo que decir al respecto? Vamos a ser agresivos. En mi opinión, llevamos ya un tiempo con el ojo echado al cuarto lugar, incluso a pesar de que muchos no creen en nosotros. Estamos trabajando sin descanso para aprovechar cada segundo de cada carrera, así que es normal que se refleje en la clasificación. Sabemos de lo que somos capaces y sabemos que podemos hacerlo. Cada vez se acerca más el fin de tu carrera como piloto. ¿Piensas en ello a menudo? Vamos a darle cañita. Tengo un trabajo que hacer y quiero seguir concentrado. Cada segundo sobre la pista cuenta. Y si dejo que mi mente se desvíe, aunque sea un momento, puede que eso marque la diferencia entre ser los cuartos o los quintos en el Mundial de Constructores. Fuera de la pista es otra historia, pero hago todo lo posible por evitar distracciones. ¿Tienes ganas de retirarte? ¿Qué harás cuando llegue el momento? Vamos a decir lo de la familia. Tengo muchísimas ganas de pasar más tiempo con mi familia. Tengo a mi maravillosa mujer y a mi hija, a Lily. A quienes no veo lo suficiente, así que me muero de ganas por verlas más. Gracias por tu tiempo. Bueno, después de la carrera que me ha conseguido superar a Butler, yo esperaba algo más. No os voy a mentir. Algo más. Super emocionada. Ahora antes de que Marte no he respondido, Lily aún está super emocionada de que haya hablado de ella en la tele. Claro, lo he hecho para eso, tío. Felicidades a la carrera de hoy. Vamos a responderle a Aiden. Las batallas que no podemos ganar son aquellas en las que debemos pelear más fuerte. Eso no tiene ningún sentido. Sí que lo tiene. En fin, tengo que colgar. Solo quería felicitarte. Igualmente. Nos vemos. Adiós. El modo de historia ha sido raro, tío. Como de repente me han cambiado a... Ah, tengo llamada. No. 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 Frase tan inspiradora. Tú sigue así, Kasper, luchando. Nos vemos en la reunión. Adiós, Brian. Se la copiaba. Ha dicho vaya frase de mierda y ahora se la copiaba. Qué bueno, pones. Vale, nivel 10. Vale, saltamos. Vamos al capítulo siguiente, imagino ya, que será el 16. Pues nada, gente, vamos a dejarlo por aquí. Y espero que os esté gustando la serie. Ya voy a dejarlo ya subidito de hoy a mañana o en un par de días. Que vienen muchas cositas. Me va a ser fuerte y agosto también viene fuerte. Y ya lo he dicho al principio, pero también os lo digo ahora al final. Si os están gustando los vídeos, si os gusta el contenido, yo os animo a que le deis a like, a que compartáis y a que os suscribáis para que el contenido pueda llegar a más personas. Y así YouTube posicione un poquito mejor mis vídeos. Gente, muchísimas gracias a todos y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.